hola bienvenidos a otra entrega de caso operado hoy comenzamos con una frase célebre la que es linda es linda y la que no que llame a my cosmetic surgery bueno que pasen los litigantes doctora él tiene un buen tipo mejor ahorramos ese dinero y me hago la lipo que siga con la perretica pero no me va a impedir pasar por la maquinita bienvenidos a los dos juanita hola ahora cómo está aquí de nuevo bueno y cuál es tu demanda y qué pides para resolverla mire doctora es mi esposo lo que pasa es que yo vine a my cosmetic surgery que es la clínica número uno de toda la nación y todo el mundo lo sabe me hice los senos y que espectacular estoy feliz pero ahora él quiere hacerse el sígpa sígpa sigpa sigpa te voy a ayudar oye cállate la boca ya te dije que te bajaras que tú no eres leche es vida silencio los dos mire doctora yo le voy a decir usted lo que pasa nosotros entre los dos ahorramos un dinerito es vaya es verdad que fue entre los dos pero yo le dije a él que primero estoy yo yo soy la que más lo necesita necesito hacerme una lipocontránfer botox y uberderm las cejas microblading quiero hacerme la cirugía de la nariz y 25 cosas más y las que me den la gana a mí bueno sí chico y qué a ver josé cómo respondes a la demanda mira doctora ya se hizo los senos quedó espectacular para que hacerse 40 cosas más y no mira es mala bebida pero a mí no dejar atrás no 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 un procedimiento ella y un procedimiento yo oye oye no no te voy a meter un jet y recuerdas que yo te pedí el teléfono de my cosmetic surgery sí pues fui y me voy a hacer de todo pero lo voy a financiar sin intereses por dos años la decisión del caso no te concedo la demanda juanita y ahora mismo van a ir los dos a my cosmetic surgery van a averiguar todo lo relacionado con el financiamiento y verán que los dos van a poder entrar por la maquinita he dicho caso operado juanita y cántalo para que se te pegue 305 16 4 9 6 36 ya vaya 305 12 6 49 6 36 3052649636